Buen día para todos, sean bienvenidos a este nuevo programa de la revista de medicina y salud pública y la revista de salud y cardiología. El día de hoy traemos un tema muy interesante para ustedes y es sobre el manejo de la hipercolesterolemia severa y moderada tanto en mujeres y hombres jóvenes. En este caso se encuentra con nosotros la doctora Marilyn Ríos, quien es cardióloga en Puerto Rico. Saludos, doctora. Hola, en serio. Un placer estar contigo. Doctora, me gustaría que iniciáramos primero explicando realmente de qué se trata la hipercolesterolemia. Pues mira, el hipercolesterolemia esencialmente son condiciones donde hay aumento de la producción de colesterol en el cuerpo y hay aumento de almacenaje de ese colesterol, verán, en diferentes órganos. El colesterol, para empezar, es una sustancia, es una grasa producida por el cuerpo humano y producida por muchos animales también. El colesterol, para que tengas idea, pues, todas las hormonas del cuerpo, la mayoría, tienen un anillo de colesterol, ¿verdad? La adrenalina, el cortisol, la testosterona en el varón, los estrógenos en la mujer, tienen anillo de colesterol, las paredes celulares, tienen una parte lipídica de colesterol. Así que el colesterol es necesario y tu cuerpo lo va a producir. Ahora bien, cuando se produce en exceso, ya sea por una condición hereditaria o ya sea por este estilo de vida poco saludable, pues, entonces, ahí es que viene la patología y viene la enfermedad, ¿verdad? Entonces, el colesterol, aunque uno piensa en él como un número único, en realidad está compuesto por diferentes lipoproteínas. El colesterol, obviamente, es una grasa. Así que, ¿qué le pasa a la grasa cuando están en agua? Verán, se precipita. Así que para el colesterol ser transportado en la sangre, pues, tiene que estar unido a una proteína, ¿verdad? Y produce un complejo que se llama lipoproteínas. Entonces, en la hipercolesterolemia, estas lipoproteínas, hay algunas que están excesivamente altas y esas tienen mayor disposición a tapar las arterias, ¿verdad? Así que lo importante es identificar el tipo de hipercolesterolemia y lipoproteínas que tienen elevado. Doctora, ¿qué tan cierto, hablando del tema de colesterol en este caso, qué tan cierto es que también el exceso de colesterol, bueno, podría ser dañino para el cuerpo? Usted mencionaba que el colesterol es necesario. Bueno, en realidad, la data más grande que nosotros tenemos es acerca del LDL, que es el llamado colesterol malo, que es la lipoproteína de baja densidad. Y nosotros tenemos estudios desde los estudios de Praminam en los 60 que demuestran que a medida que sube este LDL, aumenta la mortalidad cardiovascular. El colesterol HDL, que es el colesterol de alta densidad, llamado colesterol bueno, lo que hace esencialmente es sacar el colesterol del cuerpo para ser eliminado. Y obviamente, pues, lo consideramos bueno porque si se moviliza el colesterol, no se deposita en las arterias y forma parte de lo que llamamos una placa de atonesclerosis. Doctora, ¿cómo podrían las personas llegar a saber que tienen esta enfermedad? ¿Cuáles serían los síntomas principales? Ok, pues mira, en realidad, primero hay que diferenciar de que hay unas personas que tienen hipercolesterol en una familiar heterocigótica, que es una enfermedad hereditaria, donde estas personas tienen niveles de colesterol total, que usualmente es menos de 200, estas personas tienen 300, 400 y niveles excesivamente altos. Esta, afortunadamente, es la gran minoría de los pacientes de hipercolesterolemia. Y estos pacientes empiezan a desarrollar síntomas tempranamente. Usualmente desarrollan signos de que tienen el colesterol excesivamente alto y ahí, pues, tenemos el arco senil en el iris, ¿verdad? Que es este arco lechoso que se ve en el iris de algunas personas, ¿verdad? Y estos son depósitos de colesterol. También nosotros podemos ver en esas personas lo que se llama santelasmas, que son como unas placas planas, amarillentas, que podemos ver en el párpado superior o inferior, ¿verdad? Y alguno ve al paciente con esos signos, pues, sospecha que pueda tener el colesterol excesivamente alto. También hay depósitos de colesterol, lo que son santomas, que son depósitos de colesterol que se pueden ver en los tendones, en los codos, en la palma de la mano, ¿verdad? Pero ese es el porciento más bajito del universo de los pacientes que tienen colesterol alto. Entonces, esta es una enfermedad que como las arterias se van tapando poco a poco y creemos que a veces ese depósito de colesterol empieza en la adolescencia, puede empezar en la adultez joven, a los 20 años, pues, se va desarrollando lentamente y vamos a ver las repercusiones, a lo mejor con un infarto o un derrame a los 40, 50, 60. Así que, bien importante, como en la gran mayoría de los pacientes no va a haber signos que nos digan que tienen el colesterol alto, ¿verdad? Que desde los 20 años nosotros estemos chequeando al paciente para ver si tiene, le hacemos lo que se llama un lipid panel para identificar si tiene el valor de colesterol, triglicéridos y de las lipoproteínas. Ahora bien, como nosotros sabemos que es una enfermedad crónica y necesitamos diagnosticarla tempranamente, la Sociedad Americana de Pediatría identifica que ya a los niños de 9 a 11 años se les debe estar haciendo sus valores de colesterol. Y si tienen obesidad, ¿verdad? Si el pediatra identifica que ese niño tiene obesidad, ya desde los 2, 3 añitos debemos de hacerle colesterol. Así que es una condición que pasa, es asintomática por mucho tiempo, pero una vez desarrolla terrestriosis severa, pues ahí empiezan los síntomas de la enfermedad de acuerdo a la arteria que está envuelta. Doctora, lo que usted dice es muy importante porque muchas veces conozco amigos que realmente llegan a tener estos factores, por ejemplo, cuando tienen elevados los niveles de colesterol en sangre y realmente no le prestan atención porque llegan a decir que al ser jóvenes el cuerpo puede de alguna forma luchar contra esto. Y lo que usted decía, esto puede tener realmente una repercusión más adelante a los 40, 50 años de edad. Doctora, también en este momento nos gustaría saber realmente cuál sería la relación con la hipertensión de esta enfermedad. Vale, pues mira, nosotros obviamente conocemos que hay factores de riesgo para la arteriosclerosis, ¿verdad? Que es la enfermedad que produce, bueno, la causa de muerte más frecuente, ¿verdad? En el mundo desarrollado. Y entonces hay diferentes condiciones que hacen que esa condición se desarrolle más fácilmente. La hipercolesterolemia es una de ellas, pero también tenemos dentro de los factores mayores, la elevación de la presión, el fumar, la diabetes, ¿verdad? La falta de ejercicio, la obesidad, el historial familiar, estos son todos factores de riesgo. Hoy en día también se reconoce en la mujer las enfermedades inflamatorias, como el títico amatoidea, lupus, se consideran como factores de riesgo también. Pero lo más importante, sin duda alguna, es la hipercolesterolemia, la presión, la diabetes y el fumar. Usted lo hablaba en un principio y realmente esta entrevista está enfocada más en las personas jóvenes. Pero, ¿generalmente esto afecta a las personas jóvenes o a algún porcentaje? Es una enfermedad que la incidencia aumenta con la edad. En la población general se cree que globalmente el 39% de la población tiene problemas de colesterol, ¿verdad? Que nosotros también lo vemos en Puerto Rico, ¿verdad? Esa es la incidencia promedio. Pero sabemos que aumenta con la edad. Y posiblemente hay un pico en los 40, 50, 60. Y vemos una cosa serio que es también interesante. Y es que las mujeres tenemos colesterol es bajito por más o menos hasta la edad menopáusica. Y después de la menopausia hay más mujeres con colesterol alto que hombres. Creemos que eso se debe a que los estrógenos producidos por las mujeres jóvenes, pues uno de los efectos que tienen a divertir los lípidos sanguíneos es subir el colesterol bueno y bajar el malo. Así que cuando la mujer deja de producir estrógeno, ahí es que empieza a subir el colesterol. ¿Verdad? Y entonces muchas veces se identifica a esa edad. Doctora, por ejemplo, en esa edad cuando usted está hablando del tema de la menopausia, ¿esto tiene que ver mucho con la obesidad o el aumento de peso en las mujeres cuando ocurre esto? Es más bien relacionado al factor estrógenico, pero acuérdate porque hay aumento de peso con la edad en ambos sexos. Pero sí, obviamente hay un factor que hablamos de que había hipercolesterolemia familiar, que era hereditaria, ¿verdad? Pero sabemos también que hay hipercolesterolemia que uno va desarrollando por estilos de vida poco saludables. Y la obesidad es uno de ellos. Y entonces obviamente es el factor dietético. Si tú comes muchas grasas saturadas, si tú comes mucho colesterol, pues obviamente te va a subir, porque además de estar produciendo lo que va a producir, estás ingiriendo una dieta bien alta en colesterol y te va a subir, definitivamente. Doctora, ¿podríamos hablar que se trata de una enfermedad netamente genética o se puede desarrollar? No, hay, ¿verdad? Te dije que del universo de los pacientes que tienen hipercolesterolemia, pues, bueno, para tener una idea, en Estados Unidos hay como 98 millones de personas con colesterol elevado y solamente 2 millones con el hipercolesterolemia familiar que es genética. Así que definitivamente el número más grande de pacientes con colesterol elevado, hay una predisposición genética, verdaderamente sí, porque sabemos que hay predisposición genética para la obesidad, para la presión, para los demás factores de riesgo. Pero en realidad es una enfermedad que es bien importante que nosotros sepamos el riesgo de tenerla ya empezando desde los 20 años, ¿verdad? Porque si hacemos los cambios de estilos de vida desde esa edad, pues verdaderamente no vamos a llegar a un infarto a los 50 o 60. Doctora, en este caso nos gustaría saber cómo llega a actuar el corazón en estos casos, ¿cuáles cambios tiene y realmente qué afectaciones podría sufrir con esta enfermedad? Pues mira, acuérdate que el corazón pues tiene una circulación que son las arterias coronarias. La teresferosis va a empezar a afectar esas arterias y puede llevar desde un infarto, ¿verdad?, que es un ataque al corazón, una angina inestable, puede llevar, obviamente, si tiene una disminución grande de la circulación a una arritmia severa que pueda dar muerte súbita, ¿verdad? Entonces, se puede afectar frecuentemente las arterias del cerebro y ahí tú puedes tener la presentación con un derrame que puede verse en personas jóvenes, usualmente se ve en personas mayores, ¿verdad? puede producir a nivel de las arterias grandes, ¿verdad?, de la aorta, la teresferosis, la causa más frecuente de la neurisma de la aorta y entonces la aorta pues puede romperse, que eso es una catástrofe cardiovascular, ¿verdad? Y entonces puede afectar las arterias de las piernas y dar diferentes grados de insuficiente vascular periférica que no tratada puede llevar a cangrenas, ¿verdad? Así que las manifestaciones de esta enfermedad pues se manifiestan de acuerdo a los vasos saninos envueltos, pero usualmente, por definición, es una enfermedad difusa y afecta a diferentes vasos lechos vasculares en realidad. Doctora, hace un momento estaba usted hablando de cifras en Estados Unidos, pero realmente tenemos cifras a nivel mundial de las personas que sufren esta enfermedad y también en Puerto Rico. Sí, el 39% de la Asociación Mundial de la Salud estima que el 29% de la población mundial tiene colesterol es alto, pero yo creo que a medida que no solamente nosotros en el mundo desarrollado hemos tenido cambios en nuestra dieta, ¿verdad? Inclusive países del tercer mundo, que antes creíamos que tenía un problema grande de desnutrición en relación a aporte de calorías totales y todo lo demás, muchas veces están teniendo problemas circulatorios eventualmente relacionados por el cambio de la dieta. En Puerto Rico, en realidad, las estadísticas demuestran que más o menos de 30 a 38% de la población tiene problemas de colesterol y que obviamente aumenta con la edad también, como en todos los otros sitios. Doctora, cuando ya hablamos en temas de tratamiento, ¿hay alguna diferencia entre tratamiento para las personas jóvenes y para los pacientes mayores? Mira, pues verdaderamente aquí lo importante no es la edad, ¿verdad? Ambos grupos, nosotros tenemos que empezar con cambios de estilo de vida. Una dieta bajita en colesterol, para que tengas idea, la dieta promedio, ¿verdad? Tiene como de 400, 500 miligramos de colesterol. Pero si tú tienes problemas de hipercolesterolemia, pues debes de recibir una que sea de 100, 150 miligramos. Mucho más bajita. Así que todos estos pacientes deben de tratar de bajar su consumo de colesterol en la dieta y sobre todo también de grasa saturada que tu cuerpo no utiliza para producir colesterol. Entonces, además de eso, tú tienes que tratar los otros factores de riesgo porque el colesterol es solamente un factor en un perfil que puede haber presión alta, que puede haber diabetes, que puede haber obesidad, falta de ejercicio, que todo eso lo tenemos que tratar. Una vez nosotros hemos establecido eso, si el paciente no baja el colesterol a lo que nosotros queremos, tenemos que poner a ese paciente de acuerdo a su perfil de riesgo. Y para eso utilizamos el LDL, que es el colesterol malo, ¿verdad? La meta de ese LDL va a depender del riesgo, del grupo de riesgo a que tú perteneces. Te voy a dar un ejemplo. Si yo me hicieron una cirugía de corazón abierto y me dio un infarto, yo por definición pertenezco a un grupo de muy, muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, el riesgo es el que me dio un infarto, muerte súbita, todo lo demás. Así que las guías nos dicen que ese paciente debe tener el LDL, que es el colesterol malo, por debajo de 50. Por otro lado, en el otro lado del espectro, si tú tienes 30 años y no tienes nada, ninguna otra enfermedad, pues nosotros, si tienes tu colesterol en 120, vamos a enfatizar los cambios de estilos de vida y esa persona a lo mejor puede estar con el 115 del LDL, ¿verdad? Y entonces, entre medio, pues tenemos, ¿verdad? Porque esos son los, como te dije, los dos polos del espectro, ¿verdad? El riesgo bien, bien alto y el riesgo bien bajo. La mayoría de la gente cae en un riesgo intermedio donde muchas veces queremos que estén por debajo de 100 o por debajo de 70. Pero eso nos lo va a decir, pues, ese análisis de todas esas condiciones que tiene el paciente. Doctora, usted hablaba de temas de alimentación, de temas de ejercicio, pero ¿hay algún tratamiento que tenga que ver con medicamentos? Y si es así, ¿cómo actúan? Sí, bueno, Sergio, eso es bien importante. Porque una vez tú hayas determinado el riesgo de la persona y cuál es su meta, pues tú, para llegar a esa meta, pues vas a tener que utilizar en la mayoría de los casos, ¿verdad? Este medicamento. Si tú estás en un riesgo alto o muy alto, están indicadas definitivamente las estatinas, que son medicamentos que los tenemos desde hace ya como 20 años, son seguros, tienen la indicación para prevenir eventos cardiovasculares, no solamente para bajar el colesterol, sino para prevenir eventos cardiovasculares. Entonces, estas estatinas las tenemos de intensidad, las podemos dar lo que se llama high intensity, de intensidad alta, que son esencialmente rosubastatina y atorvastatina, de 80 y 40 miligramos, esa la vamos a usar para los pacientes que tienen un riesgo alto o muy alto. Y bajan el colesterol a un 40, 45% el LDL. Recientemente salieron medicamentos nuevos, que son anticuerpos monoclonales, que bloquean uno de los receptores donde se clinea el colesterol en el cuerpo. Estos medicamentos se utilizan una o dos veces al mes, no como las estatinas, que son todos los días, y es inyectable. La aplicación es la vía subcutánea. Verdaderamente son muy potentes y tienen implicación para muchos de estos pacientes de riesgo alto o muy alto. Doctora, cambiando un poco de tema, nos gustaría saber si todas las personas que realmente han llegado a tener un problema cardiovascular deben recibir un tratamiento para reducir el colesterol. Sí, eso se llama profilaxis secundaria, ¿verdad? Si a ti te da un infarto y tú quieres evitar un segundo infarto, pues tú vas a hacer profilaxis para evitar que te dé otro. Así que toda persona que haya tenido un evento cardiovascular definido porque sea un derrame, un infarto, debe de recibir estatina. De hecho, salieron recientemente las guías de tratamiento de derrames, de prevención de derrames en personas que ya habían tenido derrames. Y aunque tú tengas el colesterol normal, las guías dicen que deben de recibir una estatina de alta intensidad. A pesar, aunque no tengas el colesterol alto, porque estos medicamentos tienen efectos a niveles vasculares que son beneficiosos para prevenir otro infarto u otro derrame. ¿Estos medicamentos podrían llegar a tener algún efecto secundario en el paciente? Bueno, Sergio, todo tiene efecto secundario, ¿verdad? Este, que verdaderamente, pues, pueden, ¿verdad? El efecto secundario más frecuente es dolores musculares, ¿verdad? No dolores en articulaciones, sino dolores musculares, o que llamamos mialgia. Este, yo te diría que la frecuencia mialgia con la mayoría de las estatinas debe de ser como un 3, 4, máximo 5%. ¿Verdad? Que la gran mayoría de los pacientes no va a tener esto. Podemos tener intolerancia gastrointestinal, ¿verdad? Podemos tener, este, hay personas que pueden desarrollar alergias, medicamentos, que afortunadamente es, yo te diría que yo, alergias como tal, no he visto. Entonces, hay un efecto que le tememos mucho, que es raptomiolysis, que es extremadamente raro, ¿verdad? Pero que siempre cuando el paciente tiene algún tipo de dolor muscular, pues queremos descartar que pueda, que pueda tener esto. Pero yo te diría que son, ya tenemos experiencia de millones de pacientes que han tomado estas estatinas. Así que lo importante es que el paciente se la tome, identificar si tiene algún efecto secundario relacionado a ello, ¿verdad? Y entonces optimizar la dosis, verdaderamente. A veces empezamos la dosis bajita y la vamos subiendo poco a poco. Doctora, ya finalizando esta entrevista, ¿son diferentes los objetivos que tiene un paciente con problemas cardiovasculares e hipercolisteolemia que un paciente que solamente tiene esta patología? Definitivamente sí, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que los factores de riesgo no se suman, se multiplican. ¿Verdad? Que si tú tienes hipercolesterolemia y fumas, definitivamente debes de dejar de fumar por un montón de otras razones, pero también que eso pues va a subir exponencialmente tu riesgo. Debes de saber si tienes la presión alta y tratarte la presión alta, controlar tu diabetes y estar en tus metas, ¿verdad? Esencialmente ese paciente nosotros lo vemos de una forma global, tratando de optimizar sus factores de riesgo, ¿verdad? Dándole el tratamiento adecuado. Doctora, para finalizar, nos gustaría que nos diera algunas recomendaciones tales como ejercicios, alimentación, en general para tanto los pacientes jóvenes Yo creo que lo más importante es que yo creo que ya, y es el mensaje que debemos de llegar a la población general, ¿verdad? Es que ya a los 20 años tú debes de saber cuál es tu colesterol y cuál es el colesterol ideal para ti. ¿Verdad? Como sabemos que hay un dilúo genético, si en tu familia tu papá le dio un infarto joven, pues tú debes de saber eso y estar consciente de que tienes que ver cómo está tu presión en ese momento también, ver si eres diabético, si tu papá o mamá eran diabéticas, en realidad ver a qué grupo de riesgo tú perteneces. Y entonces obviamente puedes seguir, y obviamente ir a tu médico para que te siga más de cerca. Recomendaciones generales en relación a nutrición, pues nosotros obviamente queremos una dieta que sea bajita en colesterol, 250 a 300 miligramos de colesterol, que sea alto en fibras, que sea bajita en grasas, saturada, y obviamente en calorías, en azúcares, en calorías totales, ¿verdad? Y que el paciente mantenga su peso ideal. Y obviamente, pues nosotros sabemos que hay un balance entre lo que tú comes y lo que tú quemas con ejercicio. Y sí, desde temprano, tú no puedes esperar tener un infarto para empezar a hacer ejercicio. Debiste haberlo hecho desde los 20 para que tengas ya un programa de ejercicios frecuentes, para que te lleve hasta una adultez sana. Doctora, pues esto ha sido todo en el día de hoy, en esta entrevista tan importante como usted lo mencionaba. Es muy importante siempre llevar una dieta balanceada desde que somos jóvenes, porque esto puede tener repercusiones en la adultez. Y yo sé que algunas veces puede ser difícil porque hay muchas comidas que son ricas, pero como usted lo decía, son procesadas, tienen colesterol malo y esto realmente puede desarrollar no solo esta enfermedad, sino temas también de oncología y en general. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias a ti. Por el momento, esta ha sido toda la información aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Y nada, pues nos vemos próximamente para hablar más de temas sobre cardiología, sobre oncología, sobre artritis reumatoide, sobre dermatología en general. Entonces, próximamente nos vamos a ver. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen día. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.